Hola a todos, pues es lunes de nuevo ha sido un día pesado, inicio de semana, mañana regresan mis hijos a la escuela no tuvieron clase hoy, porque pues así son las escuelas es el primer calendario oficial, pero decidieron que hasta mañana así que me voy a apurar porque tengo que levantarme temprano salir de aquí con ellos tempranísimo, para llevarlos a la escuela les decía ha sido un día pesado, tuve mis tres clases como todos los lunes le doy mis tres horas de clase, por ahí les subiré los videos de los temas que vimos el día de hoy y pues me ha sorprendido gratamente como ha tenido éxito esto del videoblog hoy me traje un micrófono para que me escuchen mejor que tengo ahí en la oficina, así que me siento locutor de radio alguno me preguntó vamos a ver los porqués vamos a remontarnos parte de mi vida hacia atrás yo no quería ser ingeniero civil, ahorita les contaré y también me ha preguntado por ahí que pasó con Celso ayer lo descubrí en Facebook le mandé solicitud de amistad y por lo que leí ahí Celso es un superintendente de construcción en México en algún estado desde que estábamos por graduarnos él empezó a hacer carreteras seguramente entré trabajando en caminos y cosas de esas y al verlo veo que pues ha trabajado duro así me debe yo también de viejo uno no se siente tan viejo cuando uno trabaja con jóvenes en las universidades se mantiene uno mentalmente al menos joven pero la gente que está allá afuera en la friega en el sol y en el campo pues este a veces se marca más los años espero que Celso me conteste para poderles dar un reporte por aquí de que está haciendo de su vida si pues la casa terminó las vacaciones con los cuadros todos chuecos mis hijos casi y destruyen la casa con todo y los seis perros pero bueno me decía una señora al tomen una tienda que pues gracias a Dios están sanos y son traviesos por eso bueno regresemos al punto porque estudié ingeniería civil ya les he dicho en muchos videos que mi padre era arquitecto y siempre me oriento hacia la ciencia hacia las matemáticas cosas de esas y yo quería ser todo menos arquitecto aunque el dibujo realmente no se me daba y antes pues estudiar arquitectura implicaba hacer muy bueno dibujo a mano alzada y esas cosas y resulta que a mi la electrónica me apasionó siempre cuando yo iba a la secundaria llevo un taller de electrónica y desde entonces yo reparaba televisiones radios y quería ser un ingeniero en electrónica luego en el bachillerato no había electrónica llevamos a un bachillerato técnico en el CBTis 26 ahí en Oaxaca y estudié electricidad y para mi fue pasar como de la ciencia desarrollada a algo muy básico porque pues venía yo de ver televisiones yo he estudiado por mi cuenta y luego seguí estudiando un curso que me pagó mi papá de electrónica digital de reparación de videocaseteras y llegar allí a que te enseñen a poner un foco y un contacto pues no me latía mucho terminé el bachillerato y venía el momento de decidir que estudiar ahí en mi natal Oaxaca y pues de ingenierías nada más había las clásicas civil, mecánica, eléctrica y química y resulta que teníamos tenía ahí un tío que falleció hace exactamente un año que era ingeniero civil y para la generación de mi papá y lo de mi tío ser ingeniero era ser ingeniero civil los demás eran como si acaso respetaban al mecánico y al eléctrico pero no les hablen de los de ahora industrial y todos esos porque ellos no lo conocían obviamente no podía yo dejar mi ciudad por cuestiones familiares y también de recursos económicos no tenía mis padres para enviarme a Ciudad de México como muchos de mis compañeros del bachillerato que se fueron al Instituto Politécnico Nacional algunos otros no sé si a UNAM y pues me quedé en el Tecnológico de Oaxaca y en la fila para escoger la carrera cuando uno entrega la ficha estos papeles y demás un papel así como estos la ficha le llamaba todavía dos personas antes de entregar mi papel yo decía que iba a irme por electricidad y no sé cómo pero cuando entregué el papel dije civil y ahí me quedé y pues bueno no he cambiado de religión desde entonces he sido ingeniero civil luego estudié una maestría en estructuras y después mi doctorado fue en el departamento de ingeniería civil en la universidad de Gales en cuestiones de simulación computacional sí entonces a veces la vida nos da oportunidades que uno no espera no es lo que uno quiere yo de civil pues no no era realmente lo mío yo quería electrónica y las ironías de la vida cuando me iba yo a graduar faltando un año abren ingeniería electrónica pero pues ya me faltaba muy poco y ya ni modo que me fuera yo al inicio y me quedé en civil le agarré gusto y ahora hasta enseño clases para ingeniería civil vean como es esto de la vida así que yo les quiero dar un mensaje nunca nunca se frustren porque no están haciendo lo que ustedes pensaron que tenían que hacer puede ser que sea la escuela puede ser que querían ustedes emprender un negocio o lo que sea para todo hay tiempo en la vida yo tuve la oportunidad la vida me dio la oportunidad de pasarme en esa misma universidad en ese mismo tecnológico electrónica pero ya la vida me había enseñado también que había algo para mi ingeniería civil eh pues ahí conocí a Celso y toda la banda de los matados que ya les comenté eh fube fube basket fui feliz hay que ser feliz con lo que la vida les da a uno alguna vez tuve que dejar una ciudad y a una amiga que estaba indecisa si casarse o no con alguien le escribí una carta y le dije pues la vida te lo está poniendo esta persona en tu vida quizás debes darle una oportunidad y pues ahora vive feliz hasta donde me quedé se quedó ya tiene más tenía un un hijo y pues yo me vine para México le perdí la pista antes no había Facebook y esas cosas y pues obvio este a reiniciar mi vida aquí en México regresando con todos los ánimos eran otros tiempos también cuando volví a México 2004 el país iba hacia arriba teníamos un presidente abierto al mundo y había mucho optimismo cosa que hoy no se respira en el país también alguien me preguntó cuál era mi opinión sobre las decisiones del gobierno prefiero guardármelas porque ya alguien por aquí me amenazó se puso grosero conmigo diciendo que que era yo anti el señor este que está de presidente yo la verdad lo que quiero es y lo han visto en mis videos son más de 500 videos el beneficio yo lo que quiero es que el país se desarrolle ese beneficio y ayudar a los demás y yo considero que hay cosas que no sirven o muchas cosas que hemos padecido en América Latina y desde ahí le voy a dejar para que no echarme enemigos como ustedes espero y realmente lo espero que muchos de ustedes tengan la oportunidad que yo tuve de viajar y conocer el mundo y conocer personas que padecieron sistemas autoritarios como el comunismo yo tuve amigos de Yugoslavia de otros países Bielorrusia y demás que padecieron todos esos sistemas estoy hablando de hace más de 20 años que hablé con ellos y nadie nadie de los que realmente vivieron eso defendía esos sistemas pero aquí ya ves como ya ven como somos en América Latina que creemos que podemos inventar el hilo negro el agua hervida como decimos en México y aquí si va a funcionar bueno esperemos que tengan razón regresando a los puntos más estoy tomando un concha y todo chileno la globalización nos permite tener es la misma botella del otro día un poquito para cerrarla o iniciar la semana bien ayuda a la circulación a dilatar los vasos sanguíneos y tienen por ahí algunas sustancias que los químicos sabrán mejores describirles que sirven para reducir el colesterol malo y demás Jack está bien tuvo su pelea realmente no pelea sino que rompieron un vidrio con una ventana como esa que está viendo ahí atrás y se cortó la nariz cuando llegamos al veterinario ya la hemorragia se había detenido y está bien Jack ahora lo tenemos que tener separado porque pues el otro perro está muy agresivo está en plena juventud como ven bueno porque estudié maestría en estructuras y hablando de esa maestría yo terminé mis cursos en 93 y me fui a iniciar mi maestría en 94 agosto del 94 en la ciudad de Monterrey padecer los 40 y tantos grados todo el día de calor y vivir como estudiante sin obviamente sin aire acondicionado así que como decía de vez fue horrible fue horrible pero al final uno lo saca adelante porque las estructuras les ando a la pregunta porque estructuras siempre ha sido como que un orgullo para el civil decir que tú haces estructuras que tú puedes que no te vence desde la carrera había profesores que ponían exámenes así 5 horas ya es orgullo que nadie terminara el examen y que pocos aprobaran el curso y demás y aquí me gustaría introducir un tema que también es muy nuestro en Latinoamérica no hagan caso de las envidias de los comentarios sobre todo en México somos muy dados a tratar de opacar el éxito de los demás yo mismo aquí en el canal tengo colegas que de repente me llegan rumores de como tiran dardos venenosos comentarios sobre el canal de YouTube yo lo que digo bueno casi 17 mil personas no pueden estar equivocados y si alguien le ayuda con un comentario como el que recibí hace rato ahorita les digo de quien pues me doy por bien servido es un servicio de la comunidad la comunidad latinoamericana comunidad mundial saludos a Asturias alguien me escribió de Asturias esta semana hasta Australia también alguien me estaba viendo me habla castellana casi todo el mundo entonces les decía las envidias cuando fui a estudiar la maestría yo volvía y me reunía con algunos compañeros con los que jugaba a básquet y algunos muy sinceramente me pedían ayuda si les podía yo enseñar lo que estaba yo aprendiendo de estructuras pues obviamente yo decía pues que te voy a enseñar o sea este pues es lo mismo que la carrera estar estudiando estar teniendo exámenes y pues agarrar un libro y demás pero si no lo vas a aplicar inmediatamente pues es complicado que te puede explicar en 15 minutos el tiempo que nos estamos reuniendo algo así pero siempre tener a disposición creo yo humildemente de explicarles y en una de esas charlas una comida con algunos de ellos de esas épocas que regresé a uno de vacaciones me comentaron que algunos de mis profesores que les decía yo que se jactaban de que nadie terminó su examen que solo pasaba un puñado cada semestre le comentaron que yo estaba estudiando de maestría en el tecnológico de Monterrey donde trabajo ahora y dijo dicen que dijo que no me consta yo no estaba presente ah pero ahí es fácil porque ahí el que paga pasa o aprueba el curso me dio un coraje que creo que hasta diarrea me dio sabes este siempre he sido muy así de que me lleno de debilis o corajes si por comentarios estúpidos pero digo eso es México después me fui del país y me di cuenta que en otros países a diferencia de los cuentos chinos que nos han querido vender de que los imperialistas y que quieren este abusar de nosotros y demás la gente ahí realmente se alegra por los éxitos que uno tiene y es más meritocracia o haciendo videos este grabando porque pareciera que este está teniendo ahí algunos problemillas y pues bueno comentar este profesor ahí el que paga pasa o aprueba se me hizo de muy mal gusto Hugo Sánchez nos describe bien como los cangrejos mexicanos decía que cuál es la diferencia entre una cubeta de cangrejos europeos y una cubeta con cubo de cangrejos mexicanos y decía que la cubeta de cangrejos europeos tenían que mantenerlas tapadas con una tapa porque así no se escapaban y en cambio la cubeta de cangrejos mexicanos no y la diferencia era de que si algún cangrejo europeo trataba de subir los demás lo empujaban y lo dejaban salir y ese después ayudaría a los otros a salir y así y en cambio la de los cangrejos mexicanos si alguien veía que un cangrejo veía que otro mexicano estaba queriendo sobresalir o irse lo jalaban decía dónde te vas quédate aquí con nosotros te jodes igual que nosotros esa es una fábula que cuenta Hugo Sánchez se ha hecho famosa conocida en México como los cangrejos mexicanos y desafortunadamente en muchas ocasiones es cierta seguramente se van a encontrar ese tipo de comentarios de personas a lo largo de su vida de sus estudios incluso los he leído a ustedes diciendo que les dicen sus profesores no sirves para esto salte este no sé qué haces en la escuela todavía no hagan caso ustedes perseveren y seguramente después les taparán la boca con sus éxitos debe ser muy poca gente así espero que sea así en Latinoamérica diferente pero desgraciadamente en México sobre todo ahora que estamos tan polarizados sigue siendo un tema el de no alegrarte por los triunfos de alguien más ni querer el beneficio del país por encima del éxito personal eso también está muy arraigado de nosotros pero bueno regresando al punto algo que siempre hemos dicho en el lugar donde trabajo en la universidad el TEC de Monterrey es no le tengas miedo a dedicarte a algo que no es lo que tú estudiaste seguramente puede ser que la vida te ponga como decía al inicio de este video oportunidades que no era lo que tú pensabas que querías hacer no era tu sueño de niño pero quizás ahí vas a encontrar una satisfacción como yo aquí dando clase en YouTube o en el aula quizás lo heredé ambos mis padres estudiaron en una normal para ser profesores normalistas después mi padre continuó con la carrera de arquitectura después de eso pero mi madre si ejerció como profesora de primaria y yo creo que lo traigo en la sangre esto de de dar clase quizás no soy tan bueno como fueron ellos y es perfectible nadie es profeta en su tierra a veces pongo los comentarios que ustedes me ponen a mis alumnos para que vean les digo mientras ustedes me ignoran en el YouTube me piden hasta que los adopte hubo alguien por ahí que pidió que si no lo adoptaba yo la semana pasada bueno les voy a leer algunos comentarios recientes las personas que dicen misael hernández saludos guadalupe calva saludos también no se de donde me escribes luisa fernanda carvajal este es un ejemplo y discúlpame luisa bueno pero todo el mundo lo puede leer también en YouTube luisa fernanda carvajal caja marca no se como llegue a sus videos déjenme que se cargue el comentario completo no es que YouTube está un poco lento aquí dice no se como llegue a sus videos pero me alegra enormemente la vida quisiera tener un profesor así como usted ha entregado su trabajo a su carrera y a sus estudiantes lo felicito mi profesor lo único que hace es faltar a clases y excusarse con usted me podré me podré poner en línea y llenar los vacíos tan grandes que ha dejado mi docente Dios los bendiga muchas gracias Dios te bendiga también a ti luisa fernanda carvajal yo también tuve profesores así cuando yo estudiaba tú podías escoger generalmente había más de una opción por materia y había los profesores barcos y los profesores perros y obviamente pude haber escogido puro barco barcos son aquellos fáciles que incluso algunos no iban pero sacabas buena nota y algunos muy difíciles como este que les comenté que el examen más de 5 horas y nadie lo terminaba y luego poco se aprobaba y al final pues mi promedio no fue superior a 9 90 en una escala de 0 a 100 algunos matados de la banda que les comenté si están arriba de 90 pero como yo les dije yo no era tan matado y jugaba mucho básquet y al mismo tiempo también escogía con los profesores que me pudieran aportar algo más aunque fuera muy difícil igual ustedes seguramente algo bueno le van a encontrar a esa experiencia quizás ese tipo de profesores me hicieron a mí ser tratar de ser mejor docente ahora que tengo la oportunidad de estar frente a los alumnos y quizás tú Luisa algún día tengas esa oportunidad de estar al frente de un grupo y no hacer o cometer los mismos errores que estás viendo en tu profesor quizás por algo te lo está poniendo la vida ahí para que tú después ayudes a muchos sigamos con algún otro comentario ya mero me despido para no ser muy largo esto pues ya saben yo quería ser ingeniero electrónico la vida no me lo permitió en ese momento pero por algo estamos aquí hablando de ingeniería civil y de otras cosas Juan Pablo Dueñas tiene dudas alguien que se llama Cerrado entra a dar un vistazo saludos Enrique Díaz desde Itzon Sonora Ciudad Abregón chingona clase muy bien gracias Azmed Frías también saludos un tal chino Leonardo Medina me dice que cambie la cámara por una normal este video estoy grabando con la computadora por eso tengo el micrófono USB conectado uso una cámara de acción porque la puedo mover rápido sin que interfiera con los alumnos llevar una cámara normal que la tengo implica un tripié grande y estarme distrayendo mucho más con la cámara esta nada más le pongo botón de grabar y le pongo apagar cuando termino y no me interfiere porque es pequeñita si tiene sus desventajas si puede distorsionar la imagen bastante pero bueno es la portabilidad es lo que me gusta de esa cámara Rebo Garci de Ciudad de México disfruta mucho los videos saludos Jesús Álvarez saludos desde Lito Oaxaca saludame mucho Jesús a la vez perdón no Álvarez estoy alente ya si está todavía por ahí el profesor Chema así le decían él me enseñó concreto mi primer curso concreto muy buen profesor supe que todavía daba clases por ahí en el Ito saludamelo por favor dile que Jico Tencatl así me conocían le mando saludos en Youtube también ya en paz descanse el profesor Mario Cruz Clemente falleció hace unos años muy buen profesor mecánica del medio continuo Miguel Mota estuvimos intercambiando por ahí algunos comentarios sobre el futuro del país Luis Navarro saludos Cel Sol saludos Pablo Morales saludos y bueno hay muchos muchos discúlpeme si no les logro mencionar a todos pero vamos a cerrar el video con una moraleja como no sé si han visto la película la sociedad de los poetas muertos dice carpe diem agarra el día abraza el día así con las cosas que te ponga la vida aprovecha las oportunidades agárralas abrázalas haz las tuyas y sácales el mejor provecho no podemos no podemos frustrarnos porque yo quería ser electrónico y todavía ahorita mis 48 años estar pensando eso de repente aplico los conocimientos por ejemplo tengo mi cautín mi multímetro el otro día alguien le dio un jalón al cable USB de la impresora y se daño por dentro la terminal tuve que soldar y puentear por ahí y me sirven esos conocimientos pero creo que la ingeniería civil me ha dado más satisfacciones si yo les mando un saludo es lunes saquemos una semana provechosa hay tres videos ahí en la congeladora las voy a ir subiendo martes y miércoles y hablamos otro día más de esta semana este es el video blog 3 que puedo como podremos titularlo siempre quiso ser ingeniero civil doctor X no quería ser electrónico saludos a todos